Con una gala de premiaciones se isoló al talento cubano en tierras venezolanas, al agasajar a los premios y menciones del segundo Festival Nacional de Artistas Aficionados a las Artes de las Misiones Sociales Cubanas en Venezuela. Participaron 88 aficionados de toda la geografía nacional venezolana, y uno de los objetivos era incentivar la cultura cubana, nuestra identidad, a través de estos aficionados que desde los estados también exaltan ese sentido puramente cubano, a través de cada una de las actividades que se realizan. Además, otro de los objetivos era construir pequeñas brigadas artísticas en los estados que viajaran por los diferentes municipios y que también pudieran brindar ese pedazo de cubaní en un pedazo de tierra venezolana. Toda una vida me he dedicado a escribir y a componer canciones para niños, pero bueno, siempre concursaba en la parte de música. Primera vez que opto por concursar en la parte de literatura, ya ves, la vida me ha regalado este premio. Para mí es una gran satisfacción. Como decía nuestro Martí, hay una gloria cierta y es el alma que está satisfecha de sí. Se escogió el mismo porque da a entender o representa más el arte facial, las expresiones, y yo por lo menos disfruto más esa parte de representar mediante los gestos, mediante la sonrisa, mediante todas esas cosas que representan el rostro de una persona. Danza, teatro, artes visuales, literatura y música hicieron vibrar el Teatro Alameda en la capital venezolana, donde primó el arte que llevan dentro los profesionales cubanos. Tenemos una misión profesional que cumplir por la parte médica, pero estos momentos son muy especiales para nosotros, porque demuestran el arte que nosotros llevamos por dentro. Realmente es mucho compromiso, mucho compromiso, responsabilidad el no dejar las tareas de nosotros, las tareas de salud, la atención a los pacientes, y poder dedicar un ratico de nuestro tiempo a esto, que es a la afición, lo que nosotros adoramos, amamos, que es el baile. Porque el médico nunca pierde su esencia, y además costó trabajo y sacrificio estudiar seis años para lograr ser médico, y bueno, si soy músico también, tengo la oportunidad con las dos cosas, de alegrar la vida de las personas. Representa un encuentro con la Cuba de todos nosotros, un encuentro con nuestras raíces identitarias, un encuentro con nuestros ritmos, con nuestros sabores. También fue un punto de encuentro para conocerse, para intercambiar entre ellos, no solo los saberes culturales, sino también otros saberes de interés. Profesionales al servicio del arte, muestra de la valía y la identidad cultural de los habitantes de una isla, donde quiera que se encuentren. Desde Venezuela, fue un reporte de Rafael Alemáñez, Michael Molina y Amalia Ramos, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.